las rayitas que tienen aquí energías malas, energías negativas empezamos a relajar mis corazones estamos aquí en un lugar precioso para realizar una limpia super energética super sanadora, super renovable a mi me gusta recoger el cabello para que nuestras plantas no se enreden en ello vamos a realizar una limpia contra el decaimiento contra las energías negativas una limpia energética MODERANDO Póngase de pie mi corazón Vamos a retirar un poquito Cuando yo haga la limpia Gire suavemente por favor Gire por completo mi corazón Gire toda pesadez Gire toda pereza Gire toda pereza Muchas ocasiones andamos con mamá Teresa Con mucha pereza Gire, gire Gire, 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 g coger un huevito y pasarnos totalmente de esta manera. Abra las manitos, de esta manera retiramos las malas energías que absorben nuestras manitos, tenemos aquí raícitas, lo tenemos aquí en la palmita de las manos, también se pueden divisar muchas cosas. Aquí podemos apreciar, tiene un bloqueo energético, aquí podemos ver estas rayitas que están aquí, aquí podemos ver, es un bloqueo, vamos a retirar toda esa energía negativa, todo ese bloqueo. Tenga mi corazoncito, vamos a abrir el huevito. Exactamente, lo mismo tiene raícitas de bloqueo mi vida. Envidia, hay un poco, bloqueo, vamos a retirar todo ese bloqueo con el limoncito que es ácido, que es amargo. muestre las manitos, lave las manitos, ponemos en los limoncitos también, nos ayudamos de agüita florida. Aperciba mi corazón, eso. El limoncito a ser ácido estamos retirando toda saladez, toda envidia, toda amargura, toda pereza. Vamos a permanecer un tiempo todo el cuerpo, sacando las perezas, sacando los bloqueos, desbloqueando su vida, su cuerpo, sus ideas, su mente, su corazón, desbloqueando, 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 desbloqueando. El huevito lajicito, el limoncito, es muy purificante, consube todas las energías malas, las energías negativas, ya trae todo lo bueno. Vamos a, un poquito le vamos a restregar para que salga el aroma. Esa, también, son como las plantitas, los montecitos, las escobitas que tienen sus montecitos aromáticos, nos ayuda también a sacar todo lo malo. En esta ocasión yo le voy a, un poquito le voy a, como decir, a pellizcar para que salga el aroma y va a percibir. Apercibir mi amor, es un aroma a lo más natural, lo más rico. En nombre de Dios sacando toda envidia, toda saladez, toda mala energía, toda pereza, toda angustia. Vamos a soplar con agüita bendita. Y vamos a poner un aroma muy rico, lave las manitos y aperciba. Quisa, 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 mamá Teresa, mamá Teresa, sacando, sacando las perezas. Bueno, yo les he de decir así, que por favor salga mamá Teresa, salga de nuestro cuerpo ya para poder continuar realizando nuestros trabajitos. Hemos terminado nuestra limpia, sacando todas las perezas. Un poquito por favor, póngase de pie mi corazón, vamos a regresar un poquito más adelante. Tome asiento, siéntese por favor. Vamos a recoger el cabello, le invito a que se retire la cadenita para poder realizar nuestro super masaje antiestrés. Le ayudo mi corazón, le vamos a ayudar mi vida, vamos a retirar para poder tener mejor acceso para el masaje antiestrés. Continuamos con nuestro aceite. Un poquito. Siempre podemos trabajar con cualquier tipo de aceite o crema. No es necesario tener uno efectivo. Simplemente nos ayuda a trabajar mejor. Continuamos realizando el masaje, sacando todo ese estrés, esa pereza. A veces no queremos ni para adelante ni para atrás, nos sentimos muy perezosos. Totalmente perezosos. Continuamos relajando la cabeza. Es super relajante con solo hacer de esta manera. A veces tenemos un poquito de tiempo, agarramos nuestro cabello, separamos y empezamos a relajar. Nuestro cuero cabelludo. Nuestro cuero cabelludo. Continuamos estirando nuestro pelo, nuestro cabello. Continuamos relajando, abriendo el cabello. Un poquito. continuamos dejándole super destrezada super sana y adiós la pereza totalmente gire por completo mi corazón, de esa manera vamos a echar un poco más de aceite muy bien llegamos a la nuca gire por favor muy bien estamos desresando la zona de la nuca el perfil del cuello totalmente cuando nos duela mucho la nuca hacemos de esta manera por un poquito de tiempo largo se va a quedar con una movilidad super buena del cuello y la nuca alza la cabeza muy bien vamos a peinar con mis yemas se queda super relajada mi vida voy a poner un poquito más arriba apretamos un poquito cogemos de los lados al movilizarlo de esta manera también nos sentimos relajados un poquito, tirando un poquito permítame un poquito mi corazón vamos a ver, deje suave deje suave póngase de pie mi corazón muchísimas gracias mi corazón y a todos nuestros seguidores un cordial saludo mis amores un gran abrazo como siempre que esté muy bien gracias mis corazones y alegría y a todos y ¡hasta la próxima kilometre! ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.